Música Parache, erotismo y folclore Parache, es un vocablo de origen quichua Que significa el que provoca la lluvia El que genera las precipitaciones El que hace llover El augur que anuncia lluvia En este programa Guiados por las deidades del cuerpo Que son símbolos de culto desde la antigüedad A la luz del erotismo y las expresiones folclóricas De las culturas con hondas raíces Transitaremos los infinitos caminos del deseo Emprenderemos juntos un viaje iniciático Astral y sexual Idea y conducción Gabriel Conti Parache Locución Bárbara Dremiex Mi nombre es Gabriel Conti Parache Como investigador Trabajo en un aspecto poco estudiado Y prácticamente desconocido del folclore Son muy escasas las publicaciones que existen Me refiero al erotismo en el folclore del mundo Desde hace más de 30 años Recopilo, estudio y promociono rituales Prácticas, leyendas, supersticiones, costumbres Humor y picardía Proverbios, mitos, danzas Poemas y canciones Que tengan íntima relación con el erotismo De los pueblos ancestrales La intención de este programa Es compartir las diferentes tradiciones eróticas del planeta Demostrando así Que nuestro concepto de la sexualidad Es solamente uno entre muchos Son un reguero de estrellas Tus precipitaciones Orgasmo en lluvia Lluvia en orgasmo Lluvia en orgasmo Orgasmo en lluvia Tus precipitaciones Son un reguero de estrellas Paráchex, erotismo y folclore Programa número 156 Hoy es 14 de junio de 2024 Siento una inmensa felicidad Al promocionar en Argentina El trabajo discográfico Music from the Fero Islands Roots and Branches Artistas varios Islas Feroe Hoy en día La música feroesa Está repleta de artistas y creadores De todos los géneros Y ofrece actuaciones Y grabaciones de talla mundial Con esta edición Presentamos una selección De nuestras grabaciones Contemporáneas de folclore Fol rock Metal Jazz Músicas del mundo Y clásica Hay mucha más música De nuestro catálogo Esto figura En un texto De la compañía discográfica TUTL Siempre me gusta Deletrearla Para que los oyentes Puedan copiar el nombre T-U-T-L Y buscar el material precioso Que tienen en sus archivos Bell Gaun Es un grupo Feroes Danés Estuvo activo Desde el año 2005 Hasta 2013 Su estilo Es una mezcla De folclore popular Escandinavo E influencias Más actuales En su música Destacan Los instrumentos Modernos Y otros instrumentos Medievales Históricos Reconstruidos A través De la arqueología Sonora Bell Gaun Es el cuervo De los asesinados Es decir Es un cuervo Sobrenatural Los cuervos Aparecen En canciones Folclóricas Nórdicas Tradicionales Donde se los describe Como cuervos Que se comen Los cuerpos De los muertos En el campo De batalla Según las antiguas Tradiciones Cuando un rey O un caudillo Es asesinado En la batalla Y no es encontrado Y enterrado Se dice Que los cuervos Vinieron Y se lo comieron Los cuervos Entonces Se convierten En Bell Gaun Comiendo el corazón Del rey Obtenían Conocimiento Humano Y podían Realizar Grandes Actos Maliciosos Podían Desorientar A las personas Tener poderes Sobre humanos Y eran Animales Terribles Kelling Es la canción Que inicia Esta antología Colosal De la música Feroesa Dos versiones En una La tradicional De Wilhelmina Unida Unida con La interpretación Del grupo Bell Gaun Este álbum Además de la música Brillante Que posee Tiene Interminables Singularidades Sin duda El hecho De que no aparezcan Los autores Y compositores Llama la atención Pero creo Que los responsables De este magnífico Sello Discográfico Han innovado Con esta forma De proceder En todas las canciones En lugar de los autores Aparecen las tapas De los discos Y los nombres De los artistas De donde fueron tomadas De esa forma Se reconoce A simple vista El trabajo Discográfico De cada uno De los intérpretes En las fotos Que vamos A subir mañana Que Silvia Está sacando En este momento Comprobarán Lo que digan Disfruten Esta música De infinitas salas Donde se junta El folclore Tradicional Ancestral Con el folclore Más actual Más actual Más actual Más actual Más actual Porque creo que De los alcalde Centro Más actual 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Que obra con su voz Aybor Gracias por ver el video Gracias por ver 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 el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video Ojalá Gracias por ver el video Les pido Gracias por ver el video 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 ¡Verdad! Tus areolas son tizones de mi fuego endemoniado Son dos soles tus pezones que el dios Helios ha forjado En una pequeña granja en las islas feroes Or K Comenzó a crear música utilizando instrumentos que habían elaborado a partir de herramientas agrícolas Es maravilloso verlos, cómo improvisan y cómo tocan música verdaderamente con los objetos más extraños En realidad son objetos que utilizan para trabajar en el campo, para criar ovejas y esas cuestiones Ahora, con base en Londres, han tocado en muchísimos festivales y colaborado con grandes artistas populares de la escena musical moderna Su mezcla de folk nórdico oscuro y sonidos ambientales da como resultado una obra completamente única Ellos nos hacen alcanzar estados emocionales muy intensos ¡Suscríbete al canal! 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 de la emisora Donde Queda el Podcast Idea y conducción quien les habla, Gabriel Conti Parache producción Silvia Requejo asistente de producción Juan Manuel Conti y en la operación técnica Pablo Duarte gracias Pablo, como todas las semanas y además de agradecerte la operación técnica quiero públicamente expresar mi agradecimiento por todo el laburo que te tomas el trabajo de edición de las fotos para subir el video como corresponde con las imágenes precisas y bueno, por todos los flyers por todas las cosas que haces y compartís son muy bien recibidas por todos los oyentes y bueno, y por nosotros fundamentalmente gracias Pablo, ¿no? Marius Cisca es desde hace muchos años a pesar de ser joven una de las voces más importantes de la escena musical de las Islas Feroe con cinco lanzamientos de álbumes a sus espaldas la banda ha ganado mucha atención y ha reunido una gran base de fans dentro y fuera del norte Marius Cisca ama la música folk pop mezclada con la melancolía de la naturaleza feroesa su música está llena pensaba ayer mientras escuchaba este trabajo su música está llena de mariposas azules que anidan en la intimidad esta composición que compartiremos en breve es un estado onírico de larga trascendencia déjense llevar por la calidez de la voz de Marius ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¿ Un grupo de Y Y Paral Y 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 Los que disfrutan la música y entienden cómo estarán escuchando estos testimonios feroeses. Y Gotu Aindag por el coro Experiment de las Islas Feroe. Las reproducciones del pene en cera, madera, raíces, oro, plata, arcilla, músculos de animales sagrados y otros materiales son utilizadas por las mujeres de muchos pueblos milenarios para masturbarse habitualmente. Y Nos reímos aquí con Silvia por estos separadores, tanto trabajo costaron hacerlo. Y 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 que suelta pájaros, algunos acentos roqueros y las sonoridades creadas por el pianista, compositor, autor, arreglador y productor Christian Black, determinan los atributos fundamentales de la excelente agrupación. En la música de Idrassil, los prodigios de la bruma, el silencio concéntrico de las aldeas, la musical maravilla del cielo feroz, la honda rotación de las tempestades, la larga trascendencia del amor y las hogueras eróticas se encienden y expanden portentosamente. Escuchen esta maravilla. ¡Gracias! 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 Leder Dinsang! Leder Dinsang por Yggdrasil, el grupo de Christian Black, con la voz de Ivor, como habrán notado Islas Feroe. Tu boca, tus senos turgentes, tu nombre, tu sensual imperio, tus pies, tus manos sorprendentes, todo significa misterio, significa misterio. ¡Gracias! 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 Hamradum es una banda de folk rock de las Islas Feroe. La banda es una mezcla de músicos de diferentes vertientes que se unen para formar su propio sonido particular. La música se basa en leyendas e historias del pasado de las Islas, junto con baladas centenarias interpretadas en su propio idioma nativo, hablado por sólo 52.000 personas. Esa es la población aproximada de las Islas Feroe. Para Hamradum es importante contar historias del pasado e interpretar las antiguas baladas con instrumentos musicales modernos para darles un nuevo tipo de vida. Esta excepcional composición con tintes filosóficos y religiosos nos inunda de emoción con su contenido. Les dejo solamente la primera estrofa traducida al castellano. Es un breve y breve tiempo, es un breve y corto tiempo, así salimos de este mundo. En el reino de los cielos nos volveremos a encontrar con aquellos que hemos perdido aquí, como tú, mi querido Padre, quien me lleva misericordiosamente a casa. El éxtasis existencial susurra en esta belleza. Sanremo en esta belleza ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay varios videos, conciertos completos de este grupo, haciendo esta música dentro de las iglesias. Igualito que aquí. Acabamos de escuchar Tad er einstut og stokut lota difícil por Hamradum de las Islas Feroe. ¡Suscríbete al canal! Esto sería simple y posible, si solamente me amaras. Estamos transmitiendo desde un bellísimo barrio porteño, a través de Radio Hermes, Argentina. 11 56 47 23 46, si quieren dejar algún mensajito. Bueno, Radio Hermes está en todas las redes sociales. En Twitter, bueno, lo que era Twitter, en Instagram, en Facebook. Así que para conectarse, los medios abundan. www.radioarmes.com.ar www.radioarmes.com.ar Nuevamente, nuevamente, Pablo, infinitas gracias por tu excelente trabajo. En la asistencia de producción, Juan Manuel Conti. Un abrazo a mi hermano. En la producción, mi compañera, Silvia Requejo. ¿Quién les habla? Gabriel Conti Parachek. Y si alguien quiere chusmear o quiere preguntar algo en el Facebook, Gabriel Conti. Instagram, gabrielconti.parachek. Siempre Parachek con Q final. Y el correo electrónico, parachek.yahoo.com.ar Qibon es un animado grupo que toca música folclórica tradicional y contemporánea de toda Escandinavia. El repertorio incluye música compuesta por los miembros de la banda, así como melodías tradicionales, y escuchen esto, y melodías del cuaderno del siglo XVIII, del músico y erudito feroes Jens Christianesbavo, que en un ratito les voy a contar una historia increíble. Disfrutemos la inmensa calidad y percepción artística de este grupo feroes que cuenta con la participación preponderante de Christian Black. Tim Black. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Hanford se refiere a una aparición, la imagen de una persona que enfrenta la muerte, apareciendo ante sus seres queridos como un presagio. El Doom Metal de las Islas Feroe es un sonido poderoso de estilo propio. Durante casi una década, el sexteto fúnebre ha estado lanzando una expresión única, arraigada en la tragedia conceptual y el intenso Doom Metal narrativo. Con un enfoque lírico y conceptual ambicioso, el idioma, la historia y el folclore de las islas Feroe se mezclan con grandes atmósferas y una tristeza curtida por el clima, una marca que ha ganado la atracción mundial. Sin agregar una palabra más, gocemos este tema repleto de particularidades. ¡Gracias! 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 La luz roja del desierto fluye y pinta tu cabello. Fuego arroja con acierto. Así en tinta, vulva y bello. Muchas gracias al querido y admirado Christian Black por enviarme este álbum notable que con tanta pasión y felicidad estoy presentando en Argentina. La traducción del título del disco es Música de las Islas Feroe, Raíces y Ramas. Un nombre más apropiado no existe. Eso es, Raíces y Ramas Musicales Feroesas. Enek toca música original y nuevos arreglos de melodías tradicionales, junto con músicos folclóricos de otras regiones donde mezclan y comparten sus tradiciones feroesas. Enek logra una unidad viable entre diversos aspectos de su música y su intento de construir puentes musicales entre varias tradiciones. Entreguen sus emociones al escuchar esta obra significativa. Música de las Islas Feroe 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 goces. Solo una gota es suficiente para obtener flamantes goces. Svabonio es un proyecto musical cuyo objetivo es dar vida a la música de Jens Christian Svabo, 1746-1824. Svabo, a menudo se le conoce simplemente como Svabo, tiene un lugar especial en la historia de las Islas Feroes, ya que fue uno de los primeros eruditos. Escribió miles de palabras en feroes y ayudó a dar forma al idioma que hasta ese momento no estaba escrito en absoluto. Como violinista, consumado, también estaba muy interesado en la música. Y esta es la historia que quería compartir con ustedes. Es muy interesante y además esotérica. El repertorio de Svaboño se basa en la obra que Svabo anotó en su cuaderno, que había estado escondido en un cofre en el desván de una antigua casa entre 1800 y 1928. Ahora, más de 200 años después de haber sido escrita, la música finalmente cobra vida a través del talentoso grupo. Pongan todos sus intereses culturales en la siguiente composición. Música Música Cutilien por Svaboño, Islas Feroe. Música De tus jazmines yo quiero el aroma inmaculado. De tu suspiro primero, ansío el néctar guardado. Música Economuse es una operación de comercio artesanal que ha sido seleccionada por su compromiso con la calidad y la autenticidad de las artesanías y el arte tradicionales. El sello discográfico TUTL es el primer Economuse Economuse Basado en las tradiciones musicales Si quieren saber más sobre este asunto www.tutl T-L-E-C-O-N-O-M-U-S-E-E.com Queda en el podcast y si no, me escriben. Wilhelm Juhl interpreta magistralmente esta antigua canción con el alma a flor de piel. Música 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 Otallisosos sant Odenmótem Som havsens dype vant Er herrens noten Som han mitt hovedaklig Overgynder Väl morgen i min skol En otte odelmó Till majnen flyter Nu rinder solen ob Por Wilhelm Jull De las Islas Feroe El erotismo de las comunidades étnicas Gira en torno a los elementos de la naturaleza Por tal motivo Hasta en la conducta de los animales Hayan significados sexuales Dijo el gallo últimamente Yo vivo siempre aguantando Ayer el gallo cenizo Te andaba el ala adentrando Damos por terminada La presentación en Argentina De este milagroso disco compacto Que me envió generosamente Christian Black Con esta hermosa balada Que estamos escuchando de fondo Estas baladas de danza Es decir Se canta y se danza Se acompaña El baile Con el canto Las coreografías Son magníficas Danzas en cadena Con muchas características especiales Bueno Ojalá hayan disfrutado Esta presentación Como la disfrutamos nosotros Esta balada De danza feroesa Se llama Floben Bena Dickson Y está interpretada por Tokum Lit Y Danzi Felak Cagans De las Islas Feroes Muchísimas gracias Dura 9.50 Pero escucharemos unos pocos minutos Muchísimas gracias Nos reencontramos El próximo viernes 21 de junio Muchas gracias Dura 9.50 Dura 9.50 Escondrijo de erotismo Es tu posterior suelo En su inmenso magnetismo Halló la hondura del cielo Cœur de vierge A vos manos tapines dans le cul Et nous allons finir A vos manos tapines dans le cul Et qu'on n'en parle plus